¡Gracias! No necesito morir Me haces tanto mal Pues para darte mi vida No necesito morir Otra vez Quiero sentir Si quieres que haga Convivir Otra vez Enfrente Mi corazón Y hasta que vuelvo a saber Eternamente Llevo a ver Tu rostro Con todo Nuestro ser Eternamente Seguiré 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 Está de lado Seguiré 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 esta noche a ver porque a mí y hasta la eternidad de este lugar está en tu plazo eternamente en tu plazo tu no se acabó la condena eternamente en tu plazo en tu plazo en tu plazo aquí me espero en tu plazo toi kita 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 Gracias, gracias.